¡Mmm! ¡Qué ganas de darme una escapadita al campo! ¿Para qué ir tan largo? La Feria del Gustico le ofrece esa escapadita aquí cerca de usted. Comidas y productos con lo mejor del campo en la ciudad. Visítenos en la antigua aduana del 18 al 19 de febrero y descubra lo mejor de nuestro mundo rural. Te invita. El Instituto Costarricense de Turismo. Organizan.